Hoy les traigo un maravilloso horóscopo más conectado que nunca su arquitecto de sueños porque vamos a iniciar el décimo mes del año con una energía maravillosa. Hoy les daré el horóscopo del 30 de septiembre al 6 de octubre donde viene una energía de trígonos, de conjunciones, vamos a tener también un eclipse que marcará la vida de muchos, por eso es muy importante que te suscribas a este canal que le des a la campanita y que me escribas el decreto 3 veces como la afirmación que les doy al final de este video. Importante, sígueme también en cada una de mis redes sociales, Facebook, Instagram, S y TikTok que haya contenido de valor que complementan estas grandes señales cósmicas. Iniciamos este gran décimo mes del año, octubre 2024, donde el primero de este mes se da ante todo un trígono de Marte que está en el signo de Cáncer con Saturno en el signo de Pisces. Este es un trígono de agua y va a ser ante todo un periodo que señalará iniciando el mes logros fruto de tu esfuerzo, fruto de tu trabajo, todo lo que has estado trabajando en estos 9 meses del año ahora para el mes de octubre y donde tú conseguirás los resultados desde el punto de vista laboral, también emocional o hasta de algo que has estado allí trabajando con toda la fuerza divina. Es el momento en donde tú tienes que comenzar a planificar y sobre todo a sentir desde la pasión, la vocación y lo que deseas, que es lo que realmente se quiere manifestar. Porque para este décimo mes del año hay una energía donde todo se comenzará a colocar en frente de ti. Primero de octubre, ese día el Sol estará haciendo una gran conjunción con Mercurio en Libra. Esto es una energía de fusión, una energía donde el astro rey y donde el planeta de la comunicación en el signo de la diplomacia, de la belleza, del equilibrio, va a tener una fuerza contundente porque es el momento propicio para crear desde la mente racional puedas comunicar tus buenas ideas. También un periodo para estudiar, para comenzar a profundizar y a desenvolverte en otras categorías que tú deseas laboralmente. Este es un periodo donde yo te digo, véndete de la mejor forma, muéstrate con todo tu poder porque vas a tener allí esa gran fuerza, ese ímpetu para que consigas todo lo que te propongas. Quiero que brilles porque resulta que nosotros no debemos apagar la luz de nadie. Tú con tu propia luz puedes incrementar tu poder y tu propósito. Vas a iniciar este mes con una gran energía y con esta conjunción del Sol y de Mercurio te recomiendo para que puedas hacer tu mapa de sueños, puedas escribir la plana de las 49 veces por 49 días. Va a ser un momento donde yo quiero que hagas una carta de intención al universo pidiendo qué es lo que quieres en este último trimestre del año 2024. Si todavía tú no conoces tu carta astral, entra en maestrosdeldestino.com Allí en la sección carta astral puedes colocar hora, lugar, fecha de nacimiento donde nosotros te enviaremos allí a tu correo vía electrónico el estudio personalizado para que puedas interpretar y saber cuál es tu ascendente, dónde está la luna, los nodos del karma, cada uno de los aspectos astrológicos y más. Entra en maestrosdeldestino.com, pide tu carta astral, imprímela, encuadérnala para que puedas saber todos los tránsitos planetarios y cómo influyen semanalmente con este grandioso horóscopo que te doy aquí en mi canal de YouTube, Alfonso León TV. 2 de octubre. Este va a ser un día contundente, un día fuerte energéticamente porque este día va a haber un eclipse anular de Sol. Siempre los eclipses de Sol se dan con una luna nueva y se producirá en el signo de Libra. Va a ser un eclipse que todo lo que siembres en este nuevo periodo, recuerda que los eclipses son ciclos, son cambios contundentes que experimentamos todos los terrestres en este planeta. Y una de las cosas importantes es que la intención, lo que siembres en tus relaciones, en cómo te vendes al mundo, en cómo estás conectado relacionalmente con tu pareja, con tus amigos, con tu familia, con tus seres queridos, esto marcará seis meses y hacia lo que será marzo del próximo 2025, recogerás los frutos que se implanten en esta fecha. Va a ser un eclipse que también te colocará a cambiar muchas de tus cosas en tu apariencia física, de cómo te desenvuelves comunicacionalmente con los otros. Y tendrás allí una disposición para que tomes el equilibrio de tus energías Yin y de tus energías Yang. Debes hacer una introspección y sobre todo ese día medita para que lo que se implante en tu corazón realmente sea del mayor valor. 4 de octubre. Esta fecha, Venus, que se encuentra ahora en Escorpión, me hace un trígono de agua maravilloso con Saturno en Pisces. Este va a ser un periodo donde vas a estar muy sensible. Vienen un tiempo de acuerdos, pero positivos, y de experiencias afectivas donde la pasión y la ternura se van a unir de una forma maravillosa. En este periodo tú tienes allí que dedicarle tiempo, conexión, apertura a todo lo que tú deseas. Es más, esos deseos más ocultos saldrán a la luz para que puedas tener una buena comunicación con esa persona que tú amas. Se viene un periodo bajo una energía trascendental. Y ahora empezarás a tomar una nueva fuerza dándosete lo que tanto habías querido. Este es un periodo de evolución, de crecimiento y de energía maravillosa donde tienes que agradecer, porque hasta las personas que gustaban de ti se van allí a dar la oportunidad para que puedas hacer algo muy especial. El decreto que te doy para esta semana del 30 de septiembre al 6 de octubre de 2024 dice así, Creo espacio de paz y amor con mis pensamientos y acciones. Creo espacio de paz y amor con mis pensamientos y acciones. Creo espacio de paz y amor con mis pensamientos y acciones. Porque en la forma en como ustedes, que son templo sagrado en el cuerpo, mente y alma de tu ser, es como tú puedes crear la tranquilidad y la paz. Al tener esta energía, el amor, la prosperidad, la abundancia y la plenitud empezará allí a conspirar por tu mayor sueño, que yo te lo decreto para que se haga realidad. Por eso, hoy les traigo un grandioso horóscopo. Quiero que se escuchen y se vean tanto su signo solar como su signo ascendente. Allí van a tener todas las señales cósmicas completas en un comienzo de mes, que no lo olvidarás. Iniciando con el primer signo del zodíaco de elemento fuego, Aries. Aries, solo ascendente en historióscopo del 30 de septiembre al 6 de octubre. Te sale el arcano del avaro, el que mucho abarca, poco aprieta. Y este es el momento donde tú debes conectar la sencillez, la humildad, la nobleza alrededor de ti. Veo que para comenzar este décimo mes del año, tú tienes que ser más noble. Y verás como el universo, con este eclipse que se dará el 2 de octubre, te está diciendo, date la oportunidad especialmente de ser más condescendiente, de ser más tolerante con las personas que tienes a tu lado. Deberás vestirte en esta semana de un color verde. Tres números de poder que para ti son contundentes son los siguientes. El número 02, el 11 y el 402. Y como yo sé que has pasado por momentos muy difíciles, entra ya en maestrosdeldestino.com. Allá hay un maravilloso grupo de tarotistas de psíquicos a nivel mundial que con una llamada telefónica te puedes consultar con ellos. Maestrosdeldestino.com. Dinero. En estas cartas el universo te colocará en una encrucijada. Tendrás que decidir entre dos trabajos, negocios, proyectos. Este es el momento donde tú tienes que conectar más la pasión y lo que realmente a ti te gusta para que hagas eso. Y no estés trabajando tú para el dinero. El dinero debe trabajar para ti. En estas cartas veo que estás asumiendo muchas responsabilidades de personas que realmente te están allí entregando todo y tú no tienes ni espacio ni tiempo para ti mismo o tu familia. En más, hay un amuleto por Feng Shui. Es el amuleto del pedestal de City Garba. Colócalo este año y sobre todo en estos últimos tres meses del año en el centro de tus espacios. Esto te ayuda a evitar chismes, cizañas y personas que quieren verte destruida. Aquí queda toda esa energía. Consíguelo en mi tienda online vidaenfengshui.com. Te lo hacemos llegar hasta la puerta de tu casa. Vamos a mirar en todo lo que tiene que ver en los asuntos del amor. Veo que los que están casados o tienen pareja, aquí hay pérdidas económicas, problemas desde el punto de vista financiero y deben ahorrar. Si ustedes realmente se programan como es, van a conseguir una excelente energía para que compres ese proyecto, ese trabajo, para que compres esa casa o ese activo. Solteros y solteras, déjenme decirles que van a conectar a alguien muy influyente que atraerá una grandiosa energía de vida. ¿De qué? De mucha prosperidad. Salud. En estas cartas me dicen hay que cuidar tu vejiga. No sé, las mujeres le veo como esa vejiga caída. Los hombres también andan como orinando mucho. Cuídense de una cistitis o de alguna infección urinaria por estarse sentando en lugares públicos. El gran consejo que yo te doy es que en este momento ustedes tienen que ser agradecidos. Y ábrete al cambio porque vendrán cosas nuevas. Vamos ahora con este signo del elemento tierra, signo de Tauro. Tauro, solo ascendente en este horóscopo del 30 de septiembre al 6 de octubre, te sale el arcano de los amantes. Una carta donde estoy observando que empiezas a conectar el amor, la pasión, la sexualidad en todos los ámbitos de tu vida. Deberás vestirte de un color rojo. Esta semana con el eclipse se te van a estar revolviendo hasta amores del pasado. Pero lo mejor es lo que viene, no lo que quedó atrás. Porque aquí hay alguien quien aparecerá y te cambiará y te transformará tu vida a 180 grados. Tres números de poder, anótalo, signo de Tauro. Tienes el número 21 y 313 y como sé que tienes muchas preguntas en este momento y con este eclipse que se viene con mucha energía, entra en maestrosdeldestino.com. Allá hay un maravilloso grupo de tarotistas psíquicos a nivel mundial que con una llamada telefónica puedes contactar los maestrosdeldestino.com. Veo en estas cartas que hay que tener mucho cuidado con tu economía. Pérdidas financieras, veo que hay que cuidar mucho cosas relacionadas con tarjetas de crédito. Te pueden estar sacando el dinero de una cuenta bancaria o un robo que se puede ver en puerta. En estas cartas veo que muchos taurinos deberán salir o irse de la empresa, trabajo o negocio que están haciendo actualmente que no lo veo bien aspectado. Hay una deidad muy importante, es la deidad de Habitava. Carga esta tarjeta contigo, Tauro. Te ayudará en este último trimestre del año especialmente a darte la suerte a la iluminación frente a estos acontecimientos que estás viviendo. Consíguelo en mi tienda online, vidaenfeinshoi.com. Amor, los que están casados o tienen pareja, definitivamente en estas cartas hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque ustedes están ahí como olvidando a lo más bonito que tienen a su lado y es su pareja. Momento de reconquistarlo, momento de hacer cosas especiales, momento de activar esa parte sexual. Y sobre todo, aquí yo veo una vinculación especial con este ser que realmente ustedes vuelven a quedar en estado o veo algo que lo vinculará como un matrimonio, una casa, un proyecto. Esto dará una gran felicidad. Solteros y solteras del signo de Tauro se están ilusionando con una persona que definitivamente no va para el baile. Ok, puedes tener relaciones sexuales, puedes tener, pasarla bien, salir a bailar, a comer. Pero no te me ilusiones y me colocan los pies en la tierra porque si no vas a salir muy despechado, despechada, un desamor, lo veo en puerta. Te veo llorando muchísimo. Vamos a mirar en asuntos especialmente de la salud. Me dicen que hay que cuidar tu cabello. Veo mucha debilidad, quiebre en él. Puedes estar sufriendo de alopecia. Ahora, momento de ir al dermatólogo. El gran consejo que te doy, escúchame bien, signo de Tauro, es que es el momento de usted entregarse, de no estar pensando tanto y sobre todo de sentir, porque este eclipse te moverá hasta tus entrañas. Vamos ahora con el signo comunicativo y expresivo del zodíaco del elemento aire, Géminis. Géminis, solo ascendente en este horóscopo del 30 de septiembre, al 6 de octubre te sale el arcano de la conclusión. Una carta donde estarás colocando la última pieza sobre el rompecabezas. Y te digo, ahora vas a entender muchas de las cosas de tu vida. Te veo que definitivamente te revolvieron cosas de familia, de pareja en tu trabajo. Pero con este eclipse que se da ahora en el signo de Libra, signo del elemento aire, como es el caso tuyo, signo de Géminis. Ahora, tú vas a entender mucho lo que tiene que ver en tus relaciones. ¿Cuál es la dinámica alrededor de tu trabajo? Y hacia dónde debes tomar cosas con tus relaciones. El color, el blanco. Tres números de poder, 04, 22 y 411. Y como se ya tiene muchas preguntas en este momento de tu vida sobre lo que estás viviendo en tu parte económica, entra ya en maestrosdeldestino.com, que allí hay un grupo de tarotistas psíquicos y videntes que con una llamada telefónica puedes consultarte con ellos. Maestrosdeldestino.com. Dinero. Aquí me están hablando que se cierra como un ciclo, un trabajo, un negocio, un emprendimiento. Estás muy movido y este eclipse te removerá todo. Este es el momento donde tú tendrás que definir y hacer qué es lo que verdaderamente quieres hacer en tu vida. Porque veo que estás perdiendo tiempo y dinero en cosas donde no tienes fuerza. En estas cartas ahora deberás tomar una nueva constancia, una gran consolidación frente a todos los acontecimientos que en este momento tienes en tu vida. Veo en estas cartas un periodo de transmutación, de evolución y de hacer borrón y cuenta nueva. Hay un amuleto que es el pedestal de Citigalba. Colócalo en el centro de tu oficina, negocio o de tu casa. Este pedestal, aquí quedan ancladas todas las malas energías de envidias y de energías que te acechan. Consíguelo en mi tienda online, vidaenpenshoi.com, que te lo hago llegar hasta la puerta de tu casa. Amor. Los que están casados o tienen pareja, este es un periodo donde aquí hay un papel. Algo que tienes que terminar de finiquitar. Puede ser algo que quedó con una pareja tuya, un divorcio o cosas que actualmente tienes con tu pareja como una propiedad, un registro mercantil, una casa. Momento de organizar porque esto les ayudará. También pueden ser cosas relacionadas con visa, residencia o pasaporte. Ahorita ustedes están como mirando otras tierras. Solteros y solteras están saliendo con alguien con quien pueden quedar en estado. Entonces, muy pendientes sobre las vinculaciones de un nuevo hijo o un nuevo ser que traigan al mundo. Cuídate mucho si no te estás cuidando porque veo embarazo en puerta. Salud. Me dicen estas cartas que es el momento de ir al odontólogo, de hacerte una profilaxia, algún tratamiento de conducto, endodoncia. Veo en estas cartas del tarot que ahora el universo te va a colocar con este eclipse como también una movida muy grande en los dientes. Para que te cuides y busques a tu mejor odontólogo, el gran consejo que yo te doy es que en este momento tú tienes que darte la oportunidad del cambio. Aquí vas a sembrar algo muy importante que se verá reflejado para el 2025. Voy ahora con este signo ante todo emotivo del hogar, del elemento agua. ¡Cáncer! Cáncer, solo ascendente en este grandioso oro es como del 30 de septiembre al 6 de octubre de 2024, donde esta semana la luna siendo tu regente y en fase nueva este 2 de octubre va a suceder un eclipse anular de sol. Y esto para ti es muy fuerte energéticamente. Por lo mismo te sale el arcano de la pena. Déjame decirte, signo de cáncer, que ahorita prácticamente iniciando este décimo mes del año te veo triste. Te veo como con un desconsuelo, con un desamor, con una energía donde yo te recomiendo especialmente para que busques a tu maestro espiritual o a una persona donde te pueda desahogar. Aquí tú requieres terapia y vas a ver todo lo que perdiste y no te diste la oportunidad de reconocer en su momento. Dos años después de todo lo que ha ocurrido es que te vino a caer el ensay o como decimos aquí en Latinoamérica, la locha. Es el momento donde yo te invito ahora que hagas introspección, mire hacia adentro y puedas ir sanando esa herida que todavía tienes abierta. Con esta eclipse te recomiendo para que te vistas de un color ocre, marrón o chocolate. Tres números de poder, quiero que lo anotes, tienes el número 09, 45 y 156. Y como sé que tienes muchas preguntas en este momento, quiero que entres en maestrosdeldestino.com. Allá hay un grupo de psíquicos, de tarotistas, de evidentes que en este momento ellos te pueden atender y te van a ayudar muchísimo para que puedas desahogarte porque lo requieres. En estas cartas del tarot estoy observando aquí una energía muy grande, especialmente a nivel profesional. Bueno, por un lado, aunque lo emocional o lo sentimental no esté de la mejor forma, en lo laboral y en lo económico, primero que todo, hay una nueva tierra que te está llamando. Dos, veo dinero, una conexión en prosperidad y riqueza, aquí tú conectas un ascenso o te vas para el lugar con la empresa, la transnacional o el equipo que tanto habías deseado. Esto lo veo excelente en este último trimestre del año 2024, donde todo lo que te propongas económicamente se te va a manifestar, se te va a dar y te felicito, te bendigo porque tú eres una persona muy trabajadora, muy consciente y lo que te propones lo hace realidad. Hay un dios dentro del budismo que se llama Amitabha. Quiero que consigas esta tarjeta dorada que en la parte de atrás tiene su mantra, que le da esa bendición y esa protección para que toda la parte económica, a nivel también de prosperidad, de plenitud, estés protegido y activado al máximo. Consigue esta grandiosa tarjeta en mi tienda online, vidaenpenchuy.com, que te la hago llegar hasta la puerta de tu casa. Amor, vamos a revisar la parte de tus relaciones buenas. Los que están casados o tienen pareja, veo que están pasando por pruebas. El eclipse te va a poner como en una revisión en tus relaciones, signo de cáncer. Pero veo, no hay mal que por bien no venga, hay un gran éxito y estás brillando como nunca en estas cartas. Veo que para los solteros me aparece un nuevo amor o la reconexión con alguien especial que desde hace mucho tiempo estaba allí como aislado contigo. Veo que el universo comienza a organizar. O sea, el eclipse va a ser una reorganización en tu parte emocional, signo de cáncer, en donde te bendigo y simplemente tienes que colocarte la mano en el corazón, decir gracias a Dios por darme las luces en mi momento de mayor oscuridad y sombra. En la salud hay que cuidar muchísimo todo lo relacionado con malos dolores en el cuerpo, también con sudoración excesiva porque hormonalmente últimamente estás como sudando mucho en la parte de las axilas. Recuerda que para eso también te puedes aplicar botos y no vas a volver a sudar en esta zona. Entonces aprovecha de ir donde un especialista que te revise el órgano más grande de tu cuerpo como es la piel porque también puedes estar sufriendo por cambios de clima como de rosácea o de cierto salpullido o de cambios de temperatura dándote alergias en la piel. El gran consejo que te doy, signo de Libra, es que esta semana date la oportunidad con el eclipse de entrar en tu mayor emoción. Reconócela, sea cual sea. Entra en una terapia hermosa y perfecta porque esto te ayudará a evolucionar hacia lo que será tu nuevo 2025, desde ya empieza tu trabajo. Voy ahora con este signo que ante todo es líder, signo del elemento fuego, Leo. Leo, sol o ascendente en este horóscopo del 30 de septiembre al 6 de octubre, te sale el arcano de la inocencia. Esta es una carta, signo de Leo, donde tú no tienes por qué sentirte culpable de nada ni de nadie. Este es un momento de apertura. Este es un momento donde ahora tú tienes que darte una gran oportunidad para que lo hagas diferente. Este es un momento donde ahora tú tienes que sacar esa parte noble. Recuerda que nosotros, en ese niño o niña que habita dentro de nosotros mismos, tú tienes que aprovechar este eclipse para darle ese gran regalo de aquello que se te fue limitado o que no se te entregó en tu infancia o adolescencia. Es el momento ahora desde tu adulto para que le brindes ese regalo tan bonito y para que te permites disfrutar la vida en los detalles. A veces tú quieres todo ya para disfrutar y decir, wow, esto es lo que yo quiero. Pues déjame decirte que ahora el universo te está dando una nueva oportunidad para que lo hagas diferente, signo de Leo, y para que puedas realmente reír, disfrutar, agradecer sobre todas las cosas y pequeñeces que también tienes a tu lado y que te hacen ser grande. El color para esta semana de eclipse es el color blanco. Este color te conecta con la unidad. Tres números de poder. Quiero que lo anotes, tienes el número 0752 y 727. Como yo sé que ahorita hay muchos cambios alrededor de tu vida y que tienen muchas preguntas, entra ya en maestrosdeldestino.com. Allá hay un maravilloso grupo de tarotistas, de psíquicos a nivel mundial que con una llamada telefónica puedes consultarte en este momento con ellos, maestrosdeldestino.com. Dinero. Vamos a mirar en estas cartas. Bueno, aquí me están hablando que en la parte económica hay una evolución espectacular. Veo que tienes protección divina. Veo en estas cartas que ahora se te da la posibilidad de algo especial, de algo grande y donde tienes que colocarle toda la fuerza a ese proyecto, a ese emprendimiento, a ese trabajo porque te viene algo que realmente marcará tu vida en positivo. No tienes por qué tener miedo. Veo que también comienzas como a conformar un nuevo equipo de trabajo y hay un nuevo empleo si estás en búsqueda del mismo, donde hay una empresa, mucho vidrio. Veo mucho vidrio y como de color azul, turquesa, me está llamando una gran marca, un gran logo. Allí te van a emplear, signo de Leo, y vas a hacer un camino maravilloso. En más, hay un dios muy poderoso en el budismo que es Amitabha. Quiero que lo cargues contigo porque este dios te da una suerte maravillosa en este fin de año 2024. Consíguelo en mi tienda online, vidaenfenshoi.com. Vamos a mirar en asuntos del amor para ti, signo de Leo, esta carta quieren hablar. Me dice que los que están casados hay como mucha monotonía. Cuidado como Shakira, no fue culpa tuya ni tampoco mía, fue de la monotonía. Cántame, cántame productor. No fue culpa tuya, ni tampoco mía. Fue de la monotonía. Cuidado porque aquí prácticamente se está pagando la sexualidad, se está pagando cosas, en donde es el momento en donde ustedes tienen que lanzarse allí a la aventura, al crecimiento, a esas cosas que realmente te den felicidad. Solteros y solteras se van a abrir a un cambio de 180 grados, como que siempre. Ustedes buscaban en la misma aplicación o en el mismo lugar. Pues déjame decirte que ahora el universo te da la posibilidad de algo espectacular, de algo especial, donde viene el gran amor de tu vida. Es parte de lo que te trae esta eclipse anular de Sol en Libra. Y en seis meses hay una gran consolidación de pareja. En asuntos de la salud, cuídate de dolores de cabeza. Últimamente estás sufriendo de mucho estrés, mucha ansiedad. Te me calmas y te me relajas, signo de Leo. Porque con esto, recuerda que el estrés es la madre de toda enfermedad. El gran consejo que te doy es que ahora no te tomes las cosas de forma tan personal. Es el momento donde tú tienes que relajarte, fluir frente a todos los acontecimientos que la vida y el universo te da. Voy ahora con este signo analítico, detallista y perfeccionista del Zodíaco, del elemento Tierra, Virgo. Virgo, Sol o Ascendente, en este horóscopo del 30 de Septiembre, al 6 de Octubre te sale el arcano de la comparación. Esta es una carta del tarot donde yo te digo, signo de Virgo, tú no tienes por qué compararte con nada ni con nadie. Es el momento donde ahora tú tienes que simplemente ser tú mismo, quitándote máscaras, caretas, estructuras, y sobre todo, tienes que abrirte allí a una nueva etapa de tu vida. En esa evolución, en ese crecimiento, es como tú te permitirás realmente conectar tu mayor propósito. Vas a vestirte especialmente de un color verde oscuro. Búscate un verde oliva, porque con este eclipse solar que se da este 2 de Octubre, tú tienes que darte la oportunidad de un nuevo cambio, sobre todo de renovar muchas cosas que ya caducaron, ya prácticamente se vencieron alrededor de tu ser. Tres números de poder, quiero que lo anotes, 0523 y 505. Y como sé que hay muchas preguntas frente a lo que vas a decidir, entra ya en maestrosdeldestino.com. Allá hay un maravilloso grupo de tarotistas psíquicos y videntes a nivel mundial que con una llamada telefónica puedes consultarte con ellos. maestrosdeldestino.com. Dinero, en estas cartas, aquí me están hablando que definitivamente se viene un gran cambio, hay un inicio, hay una apertura y una fuerza bajo una persona influyente de poder o de mucho dinero que te invita para un negocio, para su empresa o como aliado para montar algo. Esto te da un ascenso en lo que es, cómo te capitalizas en este momento en tu vida. Veo una nueva fuerza cósmica con una energía y una fuerza donde ahora eres tú el que tienes que darte el permiso de evolucionar, de crecer y de abrir tus fuerzas hacia todo lo que deseas. Hay un amuleto para evitar chisme y cizaña, es el pedestal de City Garba. Este amuleto vas a colocarlo en el centro de tus espacios, ahí quedan las envidias, todo lo que tiene que ver con chismes y cizañas. Consíguelo en mi tienda online, videntanchi.com que te lo hacemos llegar hasta la puerta de tu casa. Amor, vamos a mirar, wow, estas cartas quieren hablar para ti, signo de Virgo. Me dicen que los que tienen pareja deben cuidar mucho todo lo relacionado con el dinero, lo pueden estar malgastando o despilfarrando, orden financiero con tu pareja, con tu matrimonio o con ese novio o novia que tienes. Veo en estas cartas que ustedes tienen que planificar como las cosas que deben hacer especialmente para este fin de año. Si lo hacen, gracias a Dios van a pasar muy bien, si no, van a tener pérdidas o se van a lamentar para el primer trimestre del año 2025. Si no, solteros y solteras, ustedes tienen que romper como un hechizo, alguien les hizo como una brujería o algo del pasado y por eso no has conseguido el amor. Entonces, me haces el favor, te me haces una limpieza energética aquí en mi canal. Ustedes colocan, ¿verdad? Limpiezas energéticas de Alfonso León en el buscador de YouTube y te me haces ese baño de las siete hierbas. Vamos a mirar en la salud. Veo que aquí tienes que tener mucho cuidado con la garganta. Puedes estar propenso a virus, a gripes. Veo que en estas cartas del tarot tu sistema inmunológico está como bajando. Entonces, me haces el favor y te me activas en las defensas de tu cuerpo para que nada malo venga a estarte metiéndose. El gran consejo que te doy es que ahora tú tienes que ser más divertido. Busca la forma de alegrarte la vida, de alegrarle la vida a otros porque este es un periodo con una fuerza muy grande y este eclipse se la trae. Vamos ahora con el signo que ante todo es de la balanza. Esta semana tenemos una gran conjunción del Sol y de Mercurio en tu signo. Voy contigo del elemento aire. ¡Libra! Libra, Sol o Ascendente en este grandioso horóscopo del 30 de septiembre al 6 de octubre te sale el arcano de ir más allá de la ilusión. Con este eclipse anular de Sol que se da iniciando este décimo mes del año que el Sol está en tu signo pero el eclipse se da justamente dentro de ti llegó el momento de mostrarle tu mayor verdad al mundo. No quiero que estés allí desde la angustia, desde la presión o desde el estrés. A partir de este último trimestre del año 2024 todo comenzará a tomar un orden, una perspectiva, todo lo que habías deseado meses o años atrás. Ahora tú vas a sembrar en intención este 2 de octubre en un eclipse que marcará tu vida hasta marzo del 2025. Deberás vestirte iniciando este maravilloso mes de un color amarillo. Este color te dará ante todo suerte, liderazgo y una gran energía de tu vida. Tres números de poder, anótalos. Tienes el número 02, el número 11 y el 302. Y como yo sé que has pasado por momentos bastante fuertes a nivel laboral entra en maestrosdeldestino.com Allá hay un maravilloso grupo de tarotistas, de psíquicos a nivel mundial que con una llamada telefónica puedes consultarte con ellos en este momento. maestrosdeldestino.com Dinero En la parte económica, wow, este mes me dicen que el mundo se colocará a tus pies. La carta del mundo, también del innombrable y del rey de bastos, te están diciendo que tú comienzas ahora a conformar una nueva etapa desde el punto de vista de tus negocios. Pero déjame decirte que hay mucha envidia alrededor tuyo y personas o seres o corporaciones o ciertos negocios que te toman a ti como referencia para hacerte la competencia. Pero recuerda, tú no eres competencia para nadie. Este es el momento donde tú tienes que canalizar toda tu energía porque hay un hombre que tú amas, que está muy cerca de ti, que es tu amuleto de suerte y tú vas a ir a conformar y te vas a blindar para que ninguna de estas energías negativas de personas que en el pasado te hicieron daño se van a arrodillar frente a ti. Veo en estas cartas del tarot que comienzas poco a poco a capitalizarse de una forma impresionante. Pero eso sí, no dejes ver todo lo que estás haciendo especialmente en tu trabajo, en tu negocio porque en este último trimestre del año todo se definirá y comenzarás allí a co-crear una nueva realidad de prosperidad. En más, hay un amuleto muy importante que es el pedestal de City Garba. Este amuleto por Feng Shui aquí queda anclado bajo a energías de envidia, energías muy dañinas, quedan aquí atrapadas. Y deberás colocarlo en el centro de tu negocio, de tus espacios, de tu casa para que nadie te venga a hacer daño. Consíguelo en mi tienda online, vidaenfrenchui.com Amor, los que están casados o tienen pareja, aquí me están hablando de una gran apertura. Comienzan ustedes allí como a conformar algo impresionante. Pero déjame decirte que hay una persona que se quiere como inmiscuir o meter en su relación. Mucho cuidado, coloca límites, signo de Libra, que no vengan a estar saboteando o a dañarte lo más hermoso y preciado dentro de tu vida. Veo que comienzas a generar dinero o empiezas a capitalizarte con el amor de tu vida. Ahora empiezan a crear un vínculo económico muy próspero para ustedes. Solteros y solteras no es mes para estar buscando pareja en otras partes. Veo en estas cartas del tarot que debes mantener ante todo el amor hacia ti mismo, cuidarte muchísimo porque veo en estas cartas del tarot que se abre la posibilidad de conocer a alguien especial pero hacia el mes de noviembre o diciembre. En asuntos de la salud me dicen en estas cartas que deberás tener mucho cuidado en temas del sistema digestivo, estómago, todo lo que tiene que ver también con los intestinos. Mira muy bien lo que estás comiendo para que nada te vaya a inflamar porque puedes estar sufriendo de muchas flaculencias durante los primeros días del mes de octubre. El gran consejo que te doy es que en este momento no te dejes de nada ni de nadie y cántale sus buenas verdades a personas que trabajan contigo para que no vayas a tener más abusos en estos momentos de tu vida. Tú eres muy buena gente pero que no abuses de tu buena fe. Voy ahora con este signo enigmático y poderoso del elemento. Agua, escorpión. Escorpión, en tu gran horóscopo del 30 de septiembre al 6 de octubre te sale el arcano del éxito. Y esta es una carta maravillosa, signo de escorpión, porque ahora con este grandioso eclipse que se da a anular de sol este 2 de octubre déjame decirte que este eclipse despertará en ti una energía de éxito, de prosperidad, de fuerza cósmica muy pero muy grande. Este es un periodo de evolución, de crecimiento, un periodo donde vas a conseguir un gran sueño y se hará realidad dentro de estos últimos 3 meses del año 2024. Deberás vestirte de un color naranja. Es el momento de hablar, de negociar, de comercializar, porque aquí yo veo que empiezas una nueva etapa económica en tu vida y ya no vas a estar buscando que otros te des. Van a buscar ante todos los escorpiones su propia independencia, su propia libertad económica donde tú te capitalizarás de una forma maravillosa. Tres números de poder, quiero que lo anotes, tienes el número 06, 24 y 678. Como sé que tienes muchas preguntas en este momento, quiero que entres en maestrosdeldestino.com. Allí hay un maravilloso grupo de tarotistas, videntes y psíquicos a nivel mundial que con una llamada puedes consultarte en este instante con ellos, maestrosdeldestino.com. Dinero, en estas cartas aquí me están hablando que definitivamente este es un periodo de muy buena racha para ti. Este es un periodo con los trígonos que están sucediendo y especialmente de la energía que está vibrando para ti. Veo que vas a tener la posibilidad o de montar un negocio o de tener un ascenso o de un dinero que va a venir para ti para que puedas conformar algo especial. Veo que comienzas a trabajar en equipo con tu familia y ahora vas a tomar la recompensa de muchos años y meses de trabajo. Hay un amuleto muy especial que es el Dios habitaba. Un Dios budista que Él te abre los caminos, te conecta con la buena suerte, con la prosperidad. Esta tarjeta durada, consíguela en mi tienda online, videntes.com. Pídela, que se te va a dar hasta la puerta de tu casa, videntes.com. Amor. Las personas que están casadas o en pareja, estoy observando, que este es un periodo de plenitud. Aunque aquí hay ciertas energías de personas alrededor de tu familia como muy entrometidas, que te dicen todo lo que tienes que hacer. No estés comentando tus sueños, tus proyectos o lo que estás viviendo con tu familia. Debes ser un poco más reservado, más... Debes colocar un poquito más de blindaje para que estas energías no vayan a estarte saboteando. Solteros y solteras, todavía ustedes no han dejado un amor del pasado y se pueden sentir un tanto frustrados o todavía como en un desamor o añorando a alguien que definitivamente no va. Y debes abrirte a una nueva relación en tu ser. Vamos a mirar en asuntos de la salud. Cuida mucho tu órgano reproductor. Este año 2024, debes chequear especialmente a las mujeres cosas relacionadas con el útero, la matriz, cuidado con miomas, con algún bultico. Miren muy bien su menstruación, mujeres. Los hombres también, el tema de la orina y de la próstata. Deben chequeársela porque la pueden tener inflamada. El gran consejo que te doy, signo de escorpión, es que en este momento tú estás construyendo progresivamente tu mayor sueño. Es un momento de aventura, es un momento de oportunidad, es un momento donde ahora tú tienes que comenzar a evolucionar y a crecer en todas las nuevas buenas que el universo te da. Voy ahora contigo, signo del elemento fuego, Sagitario. Sagitario, solo ascendente en este grandioso horóscopo del 30 de septiembre al 6 de octubre, te sale el arcano de la culpa. ¿Qué ha pasado contigo, signo de Sagitario? Porque aquí yo veo al acecho como que hiciste algo donde sientes una culpa. Y déjame decirte que nosotros mientras estemos vivos podemos pedir perdón, pedir disculpas. Podemos allí reconocer cuáles fueron nuestros errores para suplir y limpiar nuestro karma presente y no seguir repitiendo cosas de dolor, de sufrimiento en un futuro que no te lo permitirás. Porque yo te digo, ríndete ante aquellas personas donde hiciste mal y donde simplemente con una palabra basta para sanar esos corazones, esas heridas o aquello que no te ha permitido tener libertad, tranquilidad y paz interna. Deberás vestirte en esta semana de un color gris claro. Este color te va a ayudar porque con este eclipse que se da el 2 de octubre, déjame decirte, signo de Sagitario, que se te van a estar moviendo muchas cosas alrededor de tu mundo y de tu vida. Tres números que te van a ayudar en este momento, quiero que lo anotes. Tienes el número 15, 155 y 578. Y como yo sé que has pasado por momentos muy difíciles y fuertes, entra en maestrodeldestino.com, allá ahí te está esperando. Un grupo de tarotistas y de psíquicos a nivel mundial con una llamada telefónica, puedes consultarte en este momento con ellos, maestrodeldestino.com. Dinero, en estas cartas aquí me están hablando que definitivamente entras en un periodo contundente alrededor de tu mundo y de tu vida. Este es un momento de apertura, este es un momento de crecimiento, este es un momento donde tú no puedes estar allí desde el miedo, al contrario, se cierra un ciclo para que te abras a un nuevo trabajo, a un nuevo proyecto, algo especial donde te van a llamar o donde tú mismo puedes ofrecer tus servicios y esto económicamente durante los próximos dos meses vas a tener una excelente energía de dinero. Te recomiendo para que cargues esta tarjeta. El dios budista de Amitabha te va a ayudar para abrirte los caminos económicos y aquellas puertas que estaban cerradas te las abre. Quiero que le consigas esta tarjeta en mi tienda online, vidaenfenshoi.com que nosotros hacemos envío a cualquier lugar del planeta. Vamos a mirar en el amor, los astros y las señales cósmicas. Aquí me están hablando que definitivamente viene un periodo de brillo. Veo en estas cartas que ustedes van a tener como una recuperación de ese amor que habían perdido en la parte pasional, sexual, emocional, afectiva. Ahora estoy observando que ustedes, sanitarianos, van a tener una fuerza cósmica tan linda, tan hermosa donde todo comienza a conspirar de una forma bendita, divina y donde veo como un segundo matrimonio. Solteros y solteras van a descubrir un secreto de alguien que a ti te gustaba y esta persona que era muy cercana a ti como una amiga o un amigo es como si te hubieran quitado el amor y vas a enterarte del por qué dijeron esto o aquello y lo vas a tener todo enfrente de tus narices. Momento de desenmascarar a tus enemigos ocultos. Vamos a mirar en la salud. Dicen que tienes que tener mucho cuidado especialmente en la piel. Puedes estar sufriendo como de manchas de este producto del sol. Deberías usar más bloqueador solar, protegerte con una gorra, con algún sombrero. Trata de lo posible de no exponerte tanto al sol porque si no se te va a manchar tu cara. El gran consejo que yo te doy es que en este instante es momento de hacer terapia, de desahogarte, buscarte a alguien especial donde puedas allí hablar hasta lo más oscuro o íntimo de ti. Voy ahora con este signo que ante todo es del elemento tierra Capricornio. Capricornio, solo ascendente en este horóscopo del 30 de septiembre al 6 de octubre te sale el arcano del experimentar y con este eclipse que se da el 2 de octubre te está diciendo que octubre tiene que ser un mes divertido, dinámico. Plutón ya le queda mes y medio en tu signo, entonces prepárate para que saques de raíz todo aquello que te ha conmovido, que realmente te ha bloqueado tanto en tu vida y que tú te mereces una nueva libertad. Llegó el mes donde lo vas a romper, donde vas a finiquitar, donde vas a terminar de una buena vez por todas aquello que no te ha hecho feliz o que no te permite fluir como tú te lo mereces. Ese es un momento bajo una energía tan grande donde debes permitirte realmente ver hacia dónde vas, qué hacer y qué energías tener en este momento tan especial para ti. Por eso vas a vestirte de un color rojo en esta semana, un color que te ayuda y te da especialmente una gran energía de fuerza, ya tres números de poder, anótalos, tienes el número 01, el 10 y el 433. Si tú estás pasando allí por varios procesos o energías que a lo mejor no entiendes, pues simplemente yo quiero que entres en maestrosdelestino.com, allí te puedes consultar con quien quieras, de esos tarotistas, videntes y psíquicos a nivel mundial porque están 24-7 para ti. Consultate ya, maestrosdelestino.com. Dinero, en estas cartas aquí me están hablando que este es un periodo en donde tienes que tener mucho cuidado de robos, de abusos y sobre todo de pérdidas económicas en una semana y en un mes que será contundente. Momento donde cierras cosas con documentos, papeles, notarías, registros o visas. Este es un momento crucial para desde ya planificar muchas cosas de lo que será tu 2025. Es el momento de resguardar tus intereses, tus activos y recursos monetarios. Trata en lo posible de no comprar ni vender nada en estos últimos tres meses del año 2024. Hay un amuleto muy bueno que es el pedestal de City Garba. En él quedan ancladas todos los chismes, la cizaña, las malas energías que te pueden enviar. Colócalo en el centro de tus espacios, sea de tu negocio, local, comercial o casa. Búscalo ya en mi tienda online, vidaenfenchuy.com. Vamos a mirar en asuntos del amor, los que están casados o tienen pareja. Este es un periodo de gran sensibilidad. Un periodo donde tú debes mantener la calma y donde ahora déjame decirte que se te da una oportunidad tan grande que el universo les va a colocar a los que están pasando, los que tienen pareja o están vinculados los colocará en una prueba que tendrán que decidir o siguen con esa persona o cierran o terminan ese ciclo y se abren a una nueva apertura. Esta es una carta de mucho movimiento. La Eclipsia te va a mover muchísimo emocionalmente. Los solteros y solteras deben decirles que se les da la oportunidad de conocer a alguien espectacular. Y te digo, esta persona puede ser el padre o la madre de tus hijos. Vamos a mirar en asuntos de la salud. Cuida tus ojos. Puedes estar perdiendo la visión. Las personas mayores pueden estar sufriendo de catarata. Los jóvenes de miopía, astigmatismo. Y veo que, no sé, estás perdiendo o vas a tener algo donde puedes tener un problema con tu ojo. Te puede estar inflamando el nervio detrás de la parte ocular. El gran consejo que te doy, signo de Capricornio, es que en este momento tú tienes que tomarte las cosas desde una fluidez, desde una armonía. No te enganches con nada ni con nadie. Fluye y verás todo lo que conseguirás. Vamos ahora con este signo que tiene una energía hermosa. Del elemento aire, ¡Acuario! Acuario, sol o ascendente en este horóscopo del 30 de septiembre, al 6 de octubre te sale el arcano de las posibilidades. Una carta donde estoy observando que aquí el universo te abre nuevos caminos de prosperidad, veo nueva apertura, veo como una nueva tierra o empiezas a tener un éxito en lugares que no habías pensado tenerlo. Este mes, que es el mes del eclipse y que empiezas a sembrar algo importante durante los próximos seis meses de este ciclo que se abre para ti, signo de Acuario, ustedes tienen que tomar como un nuevo reto en su destino y en su vida. Vas a vestirte de un color violeta. El morado ayuda a transmutar las energías negativas en positivo. Tres números de poder, quiero que lo anotes, tienes el número 12, 121 y 222. Si tienes cualquier pregunta, hay un grupo de tarotistas de psíquicos a nivel mundial, entra en maestrosdeldestino.com, allá hay un maravilloso grupo que ellos están 24-7 para responderte cada una de tus inquietudes, maestrosdeldestino.com. Dinero, en estas cartas aquí yo veo algo que se cae, que se rompe una negociación o un trabajo, algo que tú dices, basta, no lo aguanto más. Y déjame decirte que en este décimo mes del año, tú vas a hacer cambios radicales y contundentes en tu vida. No quiero que te cierres, escúchame bien. A veces tú te pones como terco o quieres hacerse lo que tú digas y hay una gran oportunidad en puerta que vendrá para ti, pero tendrás que tener tu mente más abierta, ser más open mind en cosas del trabajo. Aquí yo veo que también se arma algo desde el punto de vista como sexual para conseguir algo económico que traerá para ti un cambio muy positivo. Yo te digo una cosa, por una vez que lo hagas, no está nada mal. Vamos a mirar en asuntos de la... Pero te digo una cosa, hay una deidad muy importante que es la deidad de habitaba. Esta deidad te va a proteger de cualquier energía negativa, sobre todo en estas cosas que van a estar apareciendo en el dinero para que nada malo pueda estar influenciando en tu karma. Consíguelo en mi tienda online, vidaenpenchuy.com. En estas cartas estoy observando que en asuntos de pareja, del amor, veo un éxito impresionante, veo apertura, veo dinero, veo que pueden como montar algo, no sé, comienza a dar el fruto de un trabajo de años o de meses atrás en este instante donde los dos como parejas se van a unir como nunca económicamente. Solteros y solteras, buenas noticias. El eclipse te trae el amor de tu vida en este décimo mes del año. Entonces, ábrate a recibir porque lo que te viene es muy grande. Vamos a mirar dentro de estas cartas en la salud. Me dicen que debes tener mucho cuidado con el cabello. No sé qué es lo que está pasando con el cabello. Se te está como quemando. Veo allí este cabello como pelo de coco. Me haces el favor, te hace falta urgente una hidratación. Te hace falta urgente como ese pelo se está resecando. Veo pelo malo en esta carta. Veo que huele como a quemado. No sé si vas a ir a una peluquería, te rizan ese cabello. Veo un accidente en él. Entonces me haces el favor, busca muy bien a un peluquero o a una persona o hasta un dermatólogo. Pero requiere un tratamiento para hidratarlo porque se te está resecando como nunca. El gran consejo que te doy es que ahora se abre una gran oportunidad de cambio laboral frente a circunstancias sexuales donde tú tendrás que colocarlas en la balanza. Vamos ahora con el último signo del zodíaco, del elemento agua. Pisis. Pisis, solo ascendente en este horóscopo del 30 de septiembre al 6 de octubre que tendremos un gran eclipse anular de sol. El 2 de octubre te sale el arcano del florecimiento. Una carta donde este décimo mes del año te dice florece. Muéstrate, veo que vienen cosas hermosas, cosas donde conectas, consigues y puedes consolidar lo que más has deseado en tu vida. Deberás vestirte de un color rosa. El rosado te trae amor, conexiones, apertura y te coloca en el mejor momento de tu vida para que agradezcas lo que el universo y la vida te dará. Por eso, tres números de poder que te traen una suerte maravillosa. O sea, tienes el 28, el 288 y el 808. Tres números de poder que jugados a la lotería te darán también fortuna. Si ustedes tienen cualquier pregunta en este momento, mis pisianos amados, entra ya en maestrosdeldestino.com. Allí puedes seleccionar la consulta que deseas por el tiempo que requieras para que te contesten todas las preguntas que necesitas. Maestrosdeldestino.com, 24-7 para ti. Vamos a ver en asuntos del dinero. Me dicen que te tiene preocupado como un dinero tranquilo. Todo a su debido tiempo lo vas a recuperar. Veo en estas cartas del tarot que tienes que trabajar muchísimo todavía. Comenzando este mes tienes que colocar lo mejor de ti y hacer cosas renovadoras, cosas que realmente te llenen de alegría porque a veces te sientes solo y muy cargado frente a muchas responsabilidades que tienes en este instante. Vamos a mirar en el amor los que están casados. Cuatro de bastos, me gusta la carta. Aquí yo veo en este momento que hay mucha envidia especialmente con tu relación. Cuidado con inmiscuir ciertas personas que pueden estarte allí como deteriorando o desequilibrando lo que tú vas a ver. Entonces me haces el favor, protección total. Solteros y solteras se van a inmiscuir en una relación de tres. Pueden conocer a una persona casada, una persona que tiene pareja y que esta persona te quiere allí como mostrar otra cosa en donde aquí me dicen cuidado con estos signos de piscis porque serás el amante o la amante de ese ser. Y veo que te va a gustar. Vamos a mirar en estas cartas en asunto de tu salud. Muy bien afectado todo lo que tiene que ver con tu sistema inmunológico. Veo que comienzas a hacer mucho ejercicio. En este décimo mes del año te comienzas a preparar física, emocional y espiritualmente para que tengas unas navidades con el cuerpazo y con esa energía en tus defensas a más no poder. El gran consejo es que en este momento agradece. Agradece todo lo que ha pasado en tu vida, signo de piscis, en lo bueno, en lo malo. Pero deberías tener este gran pedestal de City Garba para que queden allí ancladas todas las malas energías que te pueden enviar y que te ayudarán para que tengas protección. Colócalo en el centro de tu casa o de tu negocio. Consíguelo en mi tienda online, vidaenpenshuy.com Y recuerden seguirme en cada una de mis redes sociales, Facebook, Instagram, Ets y TikTok que allí hay un maravilloso contenido de valor que complementan estas señales cósmicas. Vamos a decir la afirmación cerrando este horóscopo diciendo Yo, nombre y apellido, me abro a recibir mi más preciado sueño. Yo, nombre y apellido, me abro a recibir mi más preciado sueño. Yo, nombre y apellido, me abro a recibir mi más preciado sueño. Porque con esta energía quiero que te abras al cambio, a lo nuevo, a todo lo bonito que el universo te da aquí y ahora para que tengan un mes maravilloso y para que este eclipse te dé la introspección y las respuestas que requieras para que siembres tu mayor intención. ¿Quién se despide? Su gran maestro de luz, Alfonso León, su arquitecto de sueños.